La tercera vez a decirle a él que no vamos, que le hago así y digo, pinto, vámonos, vámonos, no le decían el pinto. Digo, vámonos, vámonos, suena ese disparo, compañero. Yo quedé ciego, o sea, me metí un dolor ahí, mira. Yo pensé, como quiero, mi imaginación, yo pensé que me hubieran dado un palo, no a pedrar. Cuando abro los ojos, te veo que no veo. Me acuerdo que atrás de mí estaba el monte y me volteé y me fui caminando para allá. Ciego. ¿Qué pasa? Que caminando, tú sabes que en los campos siempre hay cacao y cosas en rato. Me topé con una barranca y me fui para abajo con todo. Cuando caigo allá, que hay un cosito, me estoy lavando la cara y me siento ese lado brotado así para afuera. Y ese ojo, lo siento así brotado para afuera y aquí tengo un hoyo. Ese dedo yo me lo metía por ahí, yo sabía que yo tenía y sentía los huesos así como con puñitas. Guau. Alta roto, si yo me metí ese dedo entero para allá, mi hermano. Como ustedes pueden ver, no tiene ojo de ese lado. Sí, cuando logro subir, oigo los perros, porque no veo, oigo los perros ladrando. Digo, la calle tiene que estar para allá porque los perros no matan el monte. Bueno, mi gente, bienvenidos una vez más aquí a Guille TV, como siempre, dándole la gracia a Dios y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día. Muchas bendiciones para todos, para el que me sigue y el que no me sigue, lo invito a que se suscriban a mi canal, active la campanita de notificaciones para que el canal crezca y darle los mejores contenidos. Bueno, mi gente, hoy venimos con una historia, aquí tenemos un personaje, venimos con una historia picante, una historia real, una historia nunca contada. Aquí estamos con el personaje, mi gente. Esperemos que me le den mucho laia a este video, comenten ahí abajo sobre este video, mi gente. Así que ya ustedes saben, aquí estamos con el personaje, vamos a ver ya lo que es, mi gente. Manito, ¿cuál es tu nombre, Toma? Mi nombre es Iván David Avar, me dicen el 13, el abanico de Herrera. El abanico de Herrera, bien el 13. Bueno, aquí estamos con el 13, ustedes saben, el 13 de Herrera, el abanico de Herrera. Bueno, el 13, yo creo que tú nos cuentes esa historia, esa vivencia tuya en la calle, que veo que hasta que te falta un ojo ahí. Yo quiero que tú nos expliques esa vivencia de chamaquito, que nos cuentes cómo fue, cómo te criaste, tu madre y tu padre, si tuviste la oportunidad de estudiar y esa cosa. Primeramente, ¿cómo se crió el 13? Bueno, cuando yo tenía como 12, 13 años, en ese tiempo nosotros vivíamos en la Palma de Herrera, y nosotros, los amiguitos míos, que íbamos a la escuela, y entonces íbamos a los colegios juntos, y estaba un poquito que nos decían los chicos 13. ¿Los chicos 13? Entonces, de ahí, ya cuando yo fui creciendo, me decían el 13, yo jugaba ese número, siempre se había una rifa, y la gente me fue poniendo así, me decían así, hasta que firme los tatué, me dieron, ¿me entiendes? Y tu crianza, ¿cómo fue en tu casa? ¿Cómo te criaron tus padres? Yo tuve una familia hermosa, cristiana, lo que pasa es que tú sabes que a veces uno coge el camino equivocado, me dieron una educación bien, siempre en la escuela, me daban lo que yo quería. Todo comenzó, cuando yo tenía 13 años, juntamente, mi mamá se va a apretar un sonido, yo me crié con mi abuela, mi abuela, María Tavares, mi mamá vivía por otro lado con otro hombre, ella también declaró como su hija, se fue para Nueva York. En esos tiempos, la gente se iba con machete, tú sabes, los machetes, los pasaportes, entonces me quedé con mi tía y mi hermano en la casa, y ahí yo empezaba a quedarme en la casa de los amiguitos míos, a veces fuera de la casa, y tú sabes, fui con la fontiña, con eso que siempre mamá y papá te dicen, no te juntes con fulano, no se juntaba, hasta que al fin y al cabo me caí la delincuencia, mi hermano, a usar vicio, ¿me entiendes? Sí, y hacer cosas mal en la calle. ¿Cuáles fueron tu comienzo, tu inicio, con qué tipo de delito tú comenzaste a delinquir en la calle? Sí, bueno, salíamos, salíamos un vehículo, ¿no tú me entiendes? Y rompíamos almacenes, en vehículos, sí, en vehículos. Nada, por el coro tú ya era de ella, de gente, ¿cuántos años tú tenías cuando eso? Yo tenía, no, sí, pero ya en ese tiempo yo tenía 16, 17 años. Ok, ahí fue que tú comenzaste, lo decía 16 años. Sí, a hacer cosas indebidas en la calle. Ok, hablando de ese comienzo tuyo, ¿cómo comenzaste? Bueno, llegó un tiempo que a través de una amiguita mía que fumaba con nosotros, yo conocí a una amiga de ella, en fin, yo me casé con ella, ¿verdad? Entonces ahí después conocí a un amigo, ellos me llevaron, cuando le dicen a tu nuevo, por hermano Guayabo, eso pertenece al país, cerca de Herrera. Y ahí conocí a unos panas, ¿qué pasa? Que ahí todo el mundo tenía su banda para salir a robar, ¿me entiendes? Fulano tenía su currito, entonces muchos se llenaban de odio, porque quizá ellos salían o no salían y uno llegaba ligado, ¿tú me entiendes? Se llenaban de odio y ahí empezaban, salíamos en carro, a hacer cosas, vivía con un amigo mío en un apartamento, él con su mujer y yo con la mía. Entonces, un día yo le dije a ellos, vámonos para Maimón, yo tengo familia en Maimón, de parte de mi papá. Entonces, te voy a hablar un poco de la historia, de eso que me ha pasado. Eso de lo primero, lo primero que tú, ahí fue que tú empezaste. Ajá, y cuando me sucedió, entonces, cuando llegamos a Maimón, yo tenía yo en una tía mía, va un amigo mío y le dije a un amigo mío, me dijo que soy un amigo de uno, ¿me entiendes? Cuando va, me dice que juega para su casa, va con su mujer, el otro que tenía, cogemos para allá. Al otro día, salimos para la calle, a hacer una averilla. Yo era el que abría los negocios, ¿me entiendes? Cuando abro un negocio, que estoy adentro ya, los pana míos están afuera. Cuando yo le paso ya el dinero y digo que quiero salir, que voy saliendo. Te estoy diciendo de cuando empecé, ¿me entiendes? Yo estoy saliendo, veo que hay un tipo parado afuera con una pistola en la mano. Los pana míos no están ahí, yo estoy adentro del colmado. Y la cubeta enrollable está abierta por mitad. Ok. Entonces, cuando hago así, que quiero sacar un pie para afuera, me toco frente a frente con el tipo. Y salgo, y el tipo jala la pistola y me entra tiro. Yo voy corriendo y revisándome. Había una madrata de un amigo mío que andaba conmigo, que vivía por ahí. Y yo, inteligentemente, fui, llegué a su casa y me metí al patio, la llamé. Ahí ella llamó al amigo mío, ¿me entiendes? Uf, ahí me buscó. Pasaron tres días. Nosotros fuimos para Cotuí, hace una compra por un almacén. Hacer una compra. Una compra de comida. Cuando hago la compra en el almacén que lo estamos comprando, lo igual para no mío, mira. Pero esto aquí está heavy para darle. O sea, para darle al negocio, ¿me entiendes? Para ir, para pregarlo. Entonces, cuando nos vamos para casa, uh, estamos ahí comiendo, nos contamos. A la una de la mañana yo me despierto. Ellos están acotados, los dos yo voy, los llamo. Yo estaba casado con el mujer, con la hermana de un amigo mío. Y ella me jalaba así por el poloche y me decía, no salga para la calle porque tengo dinero en la versión, no con 57 mil pesos. Y ella me dice, no salga para la calle y me alabe. Yo lo que le empuje y le dije, pero yo voy ahora en 15 minutos. Cuando llámolo para mío, no vamos. Cuando estamos allá, que estoy bregando el almacén, nosotros bregamos la puerta con un alicate de presión. El alicate se me daña. Cuando me hubo, veo una gomera, me meto dentro de la gomera, a ver si hay un hierro porque ya la puerta está casi abierta. Cuando entra la gomera, lo que vemos es dos motores, veo allá. Veo un 15 y un 90. Digo, bueno, por aquí está el dinero. Pa, 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 sacamos los motores de ahí atrás, los pongo directos, los prendemos y nos vamos. Cuando vamos caminando, hay una banca de pelotas que nosotros la estábamos ubicando. El pana mío que anda conmigo me dice, wey, pero vamos a parar hoy, 13, 13, vamos a parar hoy y a darle la vaina. Que mira, estamos por aquí, andamos cada uno montado, andamos entre motores. El motor del pana mío y los dos que conseguimos. Sí. Cuando estamos ahí dándole a la banca, está difícil. Entonces, cuando tú vas a una avería, si tú no la haces de día a 15 minutos, no se va a dar. Entonces, yo estoy recto octavo, soy dramático, que yo tiene una gorra, me acuerdo yo, voy a algo así, me arrago la cabeza y voy a poner... El pana mío que está afuera me está llamando por el celular y me está diciendo, wey, salgan, salgan de ahí, que ya ustedes tienen demasiado tiempo ahí adentro. Cuando voy en del pana mío, le digo, wey, vámonos para afuera, pinto, vámonos para afuera, que ya lo mataron. Sí, ese lo mataron, hermano. Cuando me le despego, que voy a ir la segunda vez, le digo, wey, vámonos para afuera, vámonos para afuera, estamos haciendo una rotura, pero estamos haciendo una rotura, que el cuartel no queda ahí, donde está la esquina, y el cuartel está en la esquina. Cuando voy a ir la tercera vez, diciéndole, compañero, vámonos, 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 con ese disparo. Eso era en la banca, eso era en la banca. Y qué pasó, excusa, y qué pasó con el almacén que ustedes iban a romper. No, le dimos banda, porque la alicata se me dañó, y no, ayer, y cuando entré a la gomera, todo el comienzo, porque ayer los dos motores, digo, vámonos con el dos motores. Sigue con la banca, ok. Entonces, cuando estamos con la banca, que voy a ir la tercera vez, a decirle al que nos vamos, que le hago así, digo, pinto, vámonos, no, él le decía en el pinto. Digo, vámonos, vámonos, suena ese disparo, compañero. ¡Bum! Yo quedé ciego, o sea, me metí un dolor ahí, mira. Ajá. Yo pensé, como vieron, mi imaginación, yo pensé que me hubiera andado un pan o una pedraga. Ajá. Cuando abro los ojos, que veo que no veo, me acuerdo que atrás de mí estaba el monte, y me volteé y me fui caminando para allá. Ciego. Ajá. ¿Qué pasa? Que caminando, tú sabes que en los campos siempre hay que acabe cosas en brava. Me topé con una barranca y me fui para abajo con todo. Cuando caigo allá, que hay un pocito, me estoy lavando la cara y me siento ese lado brotado así para afuera. Y ese ojo, ¿qué pasa? Ajá. Lo siento así brotado para afuera. Y aquí tengo un hoyo. Ese dedo, yo me lo metía por ahí, para yo saber que yo tenía y sentía los huesos así como con puñitas. ¡Guau! Al estar roto. Si yo me metí ese dedo entero para allá, hermano. Como ustedes pueden ver, no tienes ojos de ese lado. Y cuando logro subir, oigo los perros, porque no veo, oigo los perros ladrando. Digo, la calle tiene que estar para allá porque los perros no matan el monte, que no hay comida. Y agarrándome de la mata, sé de cacao, pude subir. Cuando subo, la luz de la lámpara, yo la vi así chiquitica, como una venimita. Ajá. Y me meto hasta un reguero de goma, compañero. Mire, yo me senté ahí así. Y yo así así, intentaba pararme con la mano, y yo no podía por la sangre que había perdido. Ya yo así así, mira. ¡Guau! Yéndome así. Tengo casi dos horas desangrándome que me dien un tiro, y estoy entre el monte. Exacto. ¿Qué pasa? Que cuando empiezo a orarle a Dios, en ese momento, yo pensé que yo iba a perder la vida. Ajá. Yo creía que yo me iba a morir en ese momento. Yo empecé a orarle a Dios, digo, Dios mío, mira cómo me engranojo. Digo, Dios mío, yo quiero que tú me perdones por los pecados que yo cometí, o que tú cuidas a mi familia y que tú me guardes, que tú me perdones por todo lo malo que yo he hecho. Yo sentí que a mí me agarraron por ahí, me pararon del piso, hermano. Cuando me paro, que me agarro así de la goma. ¿Sabes que cuando tú pones cuatro gomas, queda un huequito en el medio? Sí. Miro así, estoy viendo a la gente, está levantado todo el mundo, con pitola, hasta gente en panty en Brasil, he levantado. Ayer, la Zambrana, en el Zambrana de Cotu. Cuando eso queda cerca de la barrigor. Ajá. Cuando vuelve el oro a Dios, digo, Dios mío, yo voy a salir por donde están esas gente, y ahí afuera va a pasar lo que tú quieras. Porque mi familia es cristiana, yo me crié en un hogar cristiano, y yo creo en Dios, ¿me entiendes? Quizás aunque hoy yo no tenga el camino de él, pero tengo fe en Dios, y creo en Dios, ¿me entiendes? Ajá. Cuando salgo, viene uno con un tubo y un foco, y viene uno con una pitola. Cuando salgo así, bañado en sangre, que le levanto la mano, que tiene la pitola, digo, mi papá, yo no estoy herido, yo lo que quiero es que usted me lleve al cuartel, para que me lleven al médico. El tipo del tubo venía a darme, pero ya Dios está metido en el asunto, porque yo no podía pararme del piso, y le pedía a Dios y me ayudaban a parar. Ajá. El tipo de la pitola, encañonó al del tubo, y le dijo, suelta el tubo y cálgalo. Tú no sabes cómo él está, me llevan para el cuartel. Cuando me llevan para el cuartel, si yo te digo lo que dijo el policía, tú no me vas a creer. Y eso, con los policías están para el bienestar de la ciudad. Ajá. El policía dijo que tenían que acabarme de matar, que él no me podía recibir así. Guau. Tenían que acabarlo de matar, no tenían que traerlo así. Me tiran en el piso ahí. Ahí yo tiraba en el piso, sin darme cuenta, empecé a tragarme la sangre. Tú, el que se me acercaba, decía, ese no se salve. Yo por dentro de mí decía, mentira del diablo, el único que sabe es Dios. El único que sabe es Dios. ¿Qué pasa? Es que el sargento guardia, llama a San Zambrana en un cuartelcito, el cuartel grande, ven con tu y te llama para allá, para con tu y a los policías, como para que me vengan a buscar y me acaben de matar por ahí. Pero una cosa dice el hombre, otra dice Dios. Exacto. Cuando el teniente que viene comandando la patrulla que viene, conoce la familia mía de Maimón y dice, no, pero este es el sobrino de fulana, el nieto de fulano, montalo en la guagua, me llévalo para el médico. Perdón, cuando me montan en la guagua, los policías empiezan a revisarme, me sacan el dinero de los bolsillos, dos celulares, me llevan al hospital de Cotuí. Cuando me llevan al hospital de Cotuí, no hay aparato necesario para atenderme. Ok. Ahí lo que me ponen un suero, me ponen una gasa aquí y me ponen otra aquí. Yo todavía no sé que yo perdí mi ojo, yo lo que tengo es sobrotado para afuera. Me montan en una ambulancia, se monta un policía, el que maneja la ambulancia y la enfermera conmigo. Cuando vamos rodando, tú sabes que hay que pasar por Maimón, pero vamos para el pino, a la vega, es de Cotuí. Si yo te digo lo que hicieron esas personas ese día, tú no me vas a creer. Cuéntalo, cuéntalo. La policía, la enfermera, el que maneja la ambulancia y ellos se paran en el cruce de Piedra Blanca a comprar té, café y cigarrillos. Wow. Y yo tuve que esperar que se vieran su té, se fumaran sus cigarrillos, se vieran su café, pero yo seguí rodando conmigo para el médico. Yo muriéndome en la ambulancia. Más de dos horas baleado y lo que tengo es un suero puesto nada más. Wow. Cuando vamos allá, que llegamos al pino, a la vega, vuelve la gente el que me ve. No puedo hablar de tanta sangre que me hubiera tragado, sin darme cuenta. Decían, ese no se salve, ese se va a morir. Yo decía, mentira del diablo, lo único que sabe Dios es seguir por dentro de mí. Dios es tan grande que la doctora que estaba de turno en emergencia era cristiana. La mujer me puso una inyección por ahí, yo empecé a botar todo. Y ella me preguntó si yo podía hablar, le di el número de mi familia, ¿me entiendes? El de mi mamá en Nueva York. Cuando ella llamó a mi mamá, mi mamá lo que le dijo, a mí no me importa que el hijo mío esté ciego, yo quiero que usted me diga que él está vivo. Cuando me van a operar a mi hermano, que yo creo que los médicos van a atenderme, hay tres quirófanos en el pino de la vega. El único que estaba vacío, había una mujer embarazada que tenía el CD y dijo algo, no pueden meterme al quirófano a operarme. Porque tienen que decirse nada. Ahí me avaliaron como a la una y pico de la mañana. Y me vinieron metiendo al quirófano casi a las seis de la mañana. Yo con un tiro en la cabeza. Cuando ahí la doctora me dice, mira, tú sabías que tú perdiste un ojo. Yo la agarré así por la bata y digo, mire mi mamá, no relajes conmigo. Es así, mi hijo. Cuando me meten al quirófano ahí me ponen una palabra parada por todos lados. Se me para un doctor por aquí y me pregunta, ¿cómo tú te llamas? Yo le dije, Iván David Tabar. Y él me puso una cosa y ¡uf! Ahí yo me fui. Cuando desperté, ya estaba mi mujer, mi familia, mi tía, la semana se mía de mi papá. Yo, mi mamá, duré 28 días ciego. Yo no veía de ese ojo. Todos los días cuando me limpiaban la herida, un día sí y un día no. La doctora me decía, vamos a ver si Dios tiene un milagro hoy para ti. El día 28, ella me dijo, vamos a ver que Dios te tiene. Y cuando ella me quitó la venda, que yo me pedí que la luz me molestaba. Yo, mire. Hermano, mira, ellos me daban una patilla, me recetaban una patilla, se llamaban, se llaman Celeco. Ajá. Para yo, si yo me metía al baño, ella me enrolaba los tabacos, yo me metía al baño y ella con dos ambientadores en la puerta, para yo poder aguantar todo. Hermano, tenía los huesos, tú sabes, desbaratados ahí. ¿Qué pasa? No cae preso ni nada, ¿me entiendes? Porque para la gente, yo estoy muerto, todo el mundo yo estoy muerto. Ok. Todo estoy muerto. ¿Y qué pasó con los compañeros tuyos? Bueno, eh, el compañero... Te logran ir, ¿me entiendes? Llegan a la casa, cuando ya me dieron de alta, que yo estaba en una de las casas de mis días, Maimón, ellos le dieron 30 mil pesos a la mujer mía, para que fuera para allá para Maimón, ¿me entiendes? Te quiero que me abregada, y ellos después fueron allá a visitarme, y eso. Entonces, cuando ya los par de días, que yo me montaba el motor, un ejemplo, si pasaba un policía, yo sentía que las caras como que se me movían así por dentro. Y si yo te digo algo, después que a mí me pasó eso, ayer era que yo andaba con maldad en la cara. Ayer era que andaba duro, de verdad. Maldad, en la cara. Ayer me pasó eso. Una pregunta, ¿el tiro te entró por aquí, fue? Sí, me entró por aquí, como tú. ¡Wow! Pómalo de guay. Pero te entró por ese ojo, y ese ojo está bien, y te salió por este ojo. Ajá. ¡Wow! ¿Tú has medido alguna vez? ¿Con cinta te has medido? Sí, claro. Bueno, la doctora me dio la cirugana que me operó, que faltaron dos centímetros para darme en la cien. Ya tú sabes. Lo sacaron. Para darme en la cien, porque el tiro salió ahí es de la cicatriz, mira ahí. Ahí. Ahí ve, mira. Se llevó el ojo con todo eso. Sí, entró aquí. Ajá. Y salió aquí, mira, de la cicatriz. Ok. ¡Wow! ¿Qué pasó entonces? Te recuperaste. ¿Qué tiempo duraste para la recuperación? Bueno, mi familia me traía medicamento de Nueva York. O sea, mi mamá siempre me trae patillas. Ajá. Y me bebía medicamento bueno. El mes y pico yo me sentía bien. Sí, ya me sentía nítido, ¿me entiende? ¿En un metro recuperarte? Un mes y pico, sí. Me bebía mucho medicamento. Nada más cuando se nublaba, que me duele. Todavía hoy en día, cuando se nubla me duele, la doctora me dijo que es una cruz que yo voy a cargar para el resto de mi vida. Entonces, después de la recuperación. Entonces, después de la recuperación, hermano, me mudé para Herrera otra vez. ¿Te fuiste para Herrera otra vez? Sí, me viví a Herrera. Tú sabes, uno siempre vuelve a su sitio y me mudé para Herrera otra vez. Ahí fue que, como te dije al principio, viví en un apartamento con un panamio, con el que me di en ese tiro ese día. Ajá. Sí, lo mataron a él. Ajá. Sí, lo mataron. Por la sola con oligar. ¿La policía? Sí, le di un tiro, le tomo por la sola con oligar. Ajá. Lamentablemente, yo andaba con él ese día, lamentablemente me dolió mucho. Andaba con un hermano de él en un carro también, que era otro puerto. Y tuvimos que dejarlo afuera, tirarlo afuera del hospital, manito, porque ya él está muerto. Sí. O sea, que el día que le dieron el tiro en la zona colonial, ustedes andaban, era, haciendo avería. Sí, andaba con él, manito. Ok. Tú tuvimos que dejarlo tirado afuera del hospital. Ahí falleció. No, y él estaba muerto, entró al carro, se me murió en los brazos. Ok, ok, la recuperación. Venga, acá, y después tú viste lo que te pasó ya en la calle, perdiste un ojo, te han dado, seguro, aparte, te dieron más tiro, ¿verdad? Y tú no, no, no tuviste esa conciencia y decir, wow, mira lo que me pasó en la calle, que fue tu inicio comenzando ya, y pierde un ojo, nunca, y no dijiste, wow, me voy a aconsejar, ya me voy a estar tranquilo. O lo tuyo fue al contrario, saliste con más fuerza a la calle. Lo primero, sí, estaba lleno de odio con la gente. Eché atrás, cuando caí preso en La Victoria, porque yo llegaba de madrugada, o punto, y cañaba gente así con la cabeza apagada, y yo le daba los menudos de los cojones. Ok. Vámonos por parte, para que la gente entienda. Después de la recuperación, ahora no, después de la recuperación tuya, que me dijiste que saliste con más maldad para la calle. Sí, no, allá en Herrera, en La Caoba, Mano Güellavo, Aston Nuevo, Palabé, rompiendo por manos, mi hermano, en esos tiempos sí que estaba en la calle. ¿Y cómo te ibas en esa rompedera? Hablamos de esa experiencia tuya en eso. Bueno, tú sabes que en esa cosa, siempre uno consigue, como para tú cogerle gusto, porque eso es un engaño, eso lo puedo decir a cualquiera. Eso es un engaño, estar de la calle, buscándose el cuarto, tirándolo para arriba, porque quizá una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta veinte veces te puede salir bien, pero vamos a un día que las cosas salen mal. ¿Me entiendes? ¿Qué tiempo duraste en eso de rompedera, después de la recuperación? Duré como cuatro o cinco años. ¿Cinco años? ¿Y cuál fue la experiencia en eso? Bueno, perdé amigo mío, ver los modicias, al lado mío, ¿me entiendes? Que lo maten. ¿Cómo? ¿Lo matan la policía? La policía, tú sabes, la policía, porque la policía, por más que uno vea, uno no quiere que lo maten, la policía tiene que hacer su trabajo, ¿tú me entiendes, mi hermano? ¿Tuviste varios enfrentamientos con la policía en ese acto delictivo que tú hacías? Llegamos en aquel tiempo a tener percáncer, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios no pasó nada. ¿No pasó nada? No. ¿No tuviste... ¿Y a ti no te dieron más, no te avaliaron más? Sí, en los pies me han dado tiros por ahí. ¿Eso fue después de esto? Después, sí. Ok, hablando de ahí para allá, ¿qué pasó? Nada, entonces caigo preso, mi mundo pasaba una perdida para Barrio Nuevo. Allá me caso con una muchacha que le hice en Marlene, y la conocí un 14 de febrero. ¿Eso fue antes de caer el preso? Sí, la conocí un 14 de febrero. Oye, como yo la conocí a ella, el Mario le regaló a ella el 14 de febrero que le cortó la cara por ahí. ¡Wow! Y yo la conocí ese día, esta muchacha joven, de Rubia, la conocí, me casé con ella a través de una primavera, la conocí. ¿Qué pasa? Que allá conocí a la gente, para lo mismo. Entonces le hablé de lo que yo sabía hacer con la puerta arrollable, fuimos a darle a una tienda de obra. Cuando le dimos a la tienda de obra ante los celulares, le llevamos casi 200 celulares. Había una caja fuerte, pero no le gustaba incrustar la pared, ¿tú me entiendes? Al otro día, agarran a uno de los compañeros por estar rápido vendiendo celulares. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando estoy allá, a él lo agarran preso y él fue a un cama, a la casa de la mujer mía, con la policía. Yo no fue lo que fue un jueves, mi hermano. Más nunca yo volví a ver la calle. ¡Wow! Para la victoria. Tres meses y cinco días, lo que se investiga el caso. Ayer yo paraba embrumando a la abogada, hablando con mi familia, suerte. Tengo un tío mío que se llama, ahora está en Estados Unidos, se llama Aurelio Tabárez. O sea que tú no tuviste, en semana perdida, tú no tuviste chance de andar. No, sí. Nada más lo de Oran fue que tú... Ajá, lo de Oran. No, salíamos atrás acá con un panita mío también. Por eso te digo que nos vamos por parte, nos cuentes bien las cosas, cómo son para que la gente entienda. Salíamos, conocí a un marido de una cuña mía, tenía dos pitores en ese tiempo, ¿me entiendes? Ya lo mataron también y él me vio mi forma, porque yo me confía. Si salíamos para la calle, o se atrasca a gente, en ese tiempo no me atrascavano ya. Entonces cuando vamos y le damos a la tienda de Oran, a los dos días que hay gopresos, me echa en tres meses y cinco días, lo que se investiga el caso. Un tío mío que se llama Aurelio Tabárez, está en Estados Unidos ahora, Dios me lo cuide y le de salud. Era que iba miércoles y domingos, al área que yo vivía, entraba el primero o el segundo, o el tercero. Tempranito llevaba mi compras y me mandaban dinero, mi mamá o mi tía. A Aurelio Tabárez, que la quiero mucho. Entonces, a eso que yo le tiraba el cajón de los menudos cuando yo venía de hacer averías por ahí, eso me llamaban y me decían, estamos aquí en la fila, vamos para allá adentro, a vértete, llevamos una copia y de todo. Nunca entraba. No entraba. Es mentira. Era mentira, compañero. Que no iban nada. Yo no me veía a mi familia. A mi familia. Eso fue en el robo de los celulares. Sí, a mi familia. ¿Qué pasa? Que ahí con él lo atrapó, tú comenzaste a atracar, ¿fue después que saliste de la victoria? Antes y después. Ok. Porque tú no hablas, no, 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 no explicaste un poco de lo atracos que tú hacías. Salía ya con el cuñado mío, te dije, sabana perdida. ¿Pero qué tiempo, más o menos, tú duraste en atracando y la experiencia tuya, los sustos que te llevaste, tuviste enfrentamiento y esas cosas? Sí, sí, con la policía, tú sabes que cuando te, cuando una gente anda con una arma y un policía anda con otro, el policía no va a venir a decirte tú estás preso, el policía es lo que te va a prender. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces ya que tú andas con una vaina, tú tienes que defenderte porque nadie quiere morir. Ajá. Nadie quiere morir. Y entonces, cuentan, durante un año y pico fue atracando con el compañero tuyo. Sí, un año y pico con él, ¿Y cuáles fueron las, ya me dijiste que te enfrentaste a la policía, en varias ocasiones te enfrentaste y fue, en varias ocasiones. ¿Y qué pasó en ese enfrentamiento? En esos enfrentamientos. a él, un día a él le dio un tiro a un pie, que le dio un pie y todo, durante un tiempo, ¿me entiendes? Que yo mismo lo llevaba al médico a hacer rehabilitación, yo quedo con problemas del pie. Ajá. Y nada, después tuve un problema ya con alguien y tú, ¿qué hice? Yo me fui de por ahí, Manu, ¿qué he vuelto por ahí? No he vuelto más. pasaba una pérdida. Ok, ok, he hablado de la victoria, sigue, sigue en la victoria. Entonces, cuando te llegué a la victoria, llegué preso nuevo a las 3 y 4, a las 3 y 4, hay un ruidero demasiado fuerte, es un infierno, mi hermano. Ahí si tú no tienes cuarto para pagar tu cama, esos 300, 400 pesos todos los domingos, ni que entres por esa puerta, mire, usted se lo llevó, que lo trajo. Ajá. Bueno, dure tres días rameando. Ajá. Sí, porque entonces tengo que esperar a ver a quién, porque ayer hay gente que le deposita lo cual, ajá. Y te lo dan ahí a un amplio de mil pesos. yo entiendo. Y tú lo mandas a depositar aquí afuera, ayer se cobra 100 pesos, te dan 900. Ajá. Y entonces me andé a hacer la diligencia, que fueran a visitarme, me alquilan una cama, ahí me mudé para el consulado, porque nadie le dicen el consulado es chiquita. Ajá. Pero si tú tienes tu diligencia, tú vives bien, ¿qué pasa? Que hay un campo, ayer la Victoria, se llama Chelo Cartucho, mi papá. Ajá. Le agradezco mucho. Que él vio mi forma, mi familia iba, él tenía un musaque, los tigres, los gantes, siempre tiene muchachos para que le cocinen y eso. Ajá. Yo sé cocinar. Entonces, como yo era el que le limpiaba su vagina, le cocinaba a la mujer de él, y él le dio para mí, ajá. Y yo era el muchacho del que se la sabe en el consulado. Oíste. Por eso yo, imagínate. Ah, ok. Yo era el muchacho del que se la sabía allá, del capo, ¿me entiendes? Ajá. Y yo me vinaba a él y a su mujer, y el tipo era loco conmigo ahí. Más o menos, el que está preso no está bien, pero me iba mejor. Porque tengo la diligencia con él, me muevo para cualquier área que puedo salir, nada más dicen, ese muchacho es Chelo Cartucho, déjalo pasar, ¿me entiendes? Chelo Cartucho. Sí, Chelo Cartucho. Ok, entonces sigue. Entonces, nada, al fin y al cabo me pusieron una fianza de 10 mil pesos, y mi mamá fue y la pagó. Sí, me acuerdo yo, yo me estaba comiendo un arroz con guandule, pollo, guisado, me estaba viendo un jugo, y un miércoles, diez visitas, porque allá te van a buscar con tu carita en un papel, y el portero que me conocía me hizo así, me dijo, ya me decían el tuerto, me hizo así, me dijo, tuerto, cuando yo vi esa carita que estaba al lado mío, le pasé la comida con todo de una vez. Guau. Fui a Casa de Guardia, habían 19 gente de libertad ese día, y nada más nos dieron libertad, a un viejo y a mí, porque el alcalde que te firmó la libertad, el alcalde me preguntó para qué yo quería salir de la cárcel, y yo le dije que yo quería ponerme una prótesis, quería estar con mi familia, me la firmó y me ha soltado. Ok. Gracias a ti. ¿Qué tiempo hiciste? Duré dos años y ocho meses. Dos años y ocho meses, pero háblanos, antes de salir, háblanos de esa vivencia tuya y en la victoria, porque en la victoria, tú sabes que en la victoria se vive una vida, una vida de terror, mayormente. ¿Qué pasó en esos dos años? A veces hay gente. Ya tú me dijiste que encontraste un vaciado ola ya, pero yo sé que se vive fuerte. A veces hay gente que hacen películas que no es así. En la victoria, si usted no se mete con nadie, nadie se mete con usted. Ok. Si usted no hace un porqué, a usted nadie le va a hacer. ¿Me entiendes? Ahora está bien que uno se pelea la trompa, cualquiera que viene con un burbá, que tú lo reteas, porque ya no puede pasar por Pariguayo, tú me entiendes. Porque ahí lo que hay de Tigre es preso, ahí no hay Pariguayo. Porque hay gente que quizás no se ha robado un pincho y están a 30 años ya que yo lo he visto, ¿me entiendes? Que no le han hecho nada a nadie y están a 20 a 30 años presos. Ok. ¿Y no tuviste enfrentamiento nunca con los cuchillos y las chavetas y esas cosas? No. Un día sí me planté con un tipo y tuve agobiado por un par de días, porque cuando tú peleaste agobiado, me cortaron una área y por unos pagues y te iban para tu área y no me cortaron. ¿Y tú cortaste el otro? Sí, lo corté, le di un par de puntos, como 18. ¿Y nunca te dieron allá en La Victoria? No, porque yo no, yo no, gente de buscar problemas, yo lo que quiero era salir de ahí, porque yo no estoy sentenciado ni nada. Ok. ¿No tuviste mala experiencia? Porque yo decidí recogerme de la calle, ¿sabes por qué? Fue cuenta que a veces las cosas no es como uno la pinta. cuando yo salí, ahí conocí a uno que le dicen cheto, a uno que le decían pempendia, allá de Herrera, amigo mío, está muerto, lo mató la policía en... ¿Eso eran tigueres picantes? lo mató la policía en Los Girasoles, le dieron cuatro tiros en el pecho. Fue uno de lo que... ¿Tú te acuerdas? Cuando suena la noticia de la fuga de los gallos menores, el compañero mío estaba ahí, que los dios lo tengan gloria, Pempen o José, se llamaba José, le decíamos Pempen. Entonces, Cheto tenía una pizarrita, ¿tú sabes esa pizarrita que usaba? Y él no la apretaba, para nosotros se le robaba, porque él estaba claro del loco. Él sabe que yo le aplicaba, ¿me entiendes? Que yo al negocio que yo iba, a su hora detonado, yo te abrí una puerta arrollable en menos de un minuto, porque yo lo he comprobado con el reloj. En menos de un minuto, pongo un alicate de presión, ¿me entiendes? Llegamos a abrir negocio, que hallábamos la gente adentro y dormiendo. Y ahí había que amarrarlo, tú sabes, y estate tranquilo para que no te pase nada. ¿Qué pasa? La gente traiciona al otro por lo material. Y lo material se acaba algún día, nosotros estamos aquí hasta que Dios. Llegó un momento que ellos empezaron a clavarse con los cuartos, la bebida. Había una gente que yo le vendía bebida y whisky, mi hermano, que tú no podías caminar dentro del cuarto. El piso lleno de whisky, chica, los gobles, de qué está verde. Sí, mi hermano, y después yo pensé en mi familia, porque la familia sufre mucho cuando uno está en la calle, ¿me entiendes? Esa fue la mía, esa tía mía, mi mamá, mi familia sufren todas mis consecuencias y decidí recogerme un poco y trabajar, ¿me entiendes? Con su momento. Oye, y a otro barrio, tú no ibas a atracar la Jolopía al Punto y esa cosa. No, eso de la Jolopía al Punto me llamó la atención. Yo sí, en ambos barrios que iba a cada rato a campo, a barrio a robar. ¿A qué barrio tú ibas? He ido a Buenos Aires, a Tornuevo, a Manos Guayaba, a Bayona, a La Caoba, allá mismo en el Habanito de Herrera. Guau, ¿en tu propio barrio? Duré tres años prófugo, la policía buscándome y yo viviendo allá mismo en el Habanito. Guau. Pero un día me agarraron. Ah. Sí, un día me agarraron por ahí por la caoba con una marihuana. Ajá. Entonces, cuando me soltaron del cuartel de la caoba por el motor del muchacho que es del motorista que andaba conmigo por no dejarlo él solo, cuando venía saliendo, un policía que salió por la noticia que mató a la mujer y se mató a él que le dice Andui, yo venía saliendo y me agarró así por el brazo y me quitó los lentes. Yo venía así saliendo. Cuando me agarró por el brazo me quitó los lentes. Dijo por este Iván, el 13, el rompedor. Le dice, abro la puerta sin ponerle la mano, dice él. Ahí. Yo creía que yo me iba a abobiar otra vez. Yo dije, que nadie tiene tres años de mis agentes. Guau. Me soltaron por dos mil pesos. Guau. Por dos mil pesos. Sí. Y después seguía ahí, tú sabes, con la misma red rompiendo negocios, haciendo de todo. Hasta que matan al pana mío con el que andaba conmigo el día que me dieron ese tiro lo mataron. Sí. Lo mataron a él. Al otro, el otro pana mío que yo preso le están cinco años. El otro pana mío que se llama Yankos de la Victoria y en la 7 y 8 que sale en este año yo creo ya me están 20, está a 10 años ese mi hermano. Y ahí me quité de la calle. Una pregunta, 13. Y a eso va a eso barrio que tú viva. ¿Nunca te encontraste en un problema? ¿Nunca tuviste enfrentamiento con otro delincuente? Tuvimos problemas, tuvimos problemas con gente que se levantaban de la comunidad. Ajá. Sí, se levantaban gente de la comunidad y gente con su pitola. Tú sabes que a veces uno hace bulla, siempre hace en la calle y ahí era un corredero una vaina que teníamos que con un plato o meternos por unos finquis por aquel lado. Así yo, qué ocho. Un día íbamos corriendo por un lado y había una empalizada del hambre de púa y yo me lo meto por ahí que me lo llevo con todo sin no me cuenta porque no veía bien ¿A dónde más ha sido el 13 herido de bala? ¿En qué otro lado? Aquí en los pies. Ahí. Y esa es la cara. Después, ¿no? ¿Tres disparos? Sí. Ok, ok. O sea que en esos barrios un día el difunto Gilbert ahí me dieron un tiro. Ah, tuviste problemas tú con Gilbert. Sí, porque fui un día a comprarle una droga y él pensó una sustancia, perdón. Y él pensó que yo era de la dirección. Ese fue Gilbert. Sí. El famoso Gilbert de allá de Herreras. Ajá. Hablando un poco por si acaso. ¿Tú sabías alguna vivencia de Gilbert? No, esa gente lo que andaban era haciendo palomar y matando gente en la calle. Ajá. Por eso fue que ellos se calentaban por una matadera de gente. Ok. Porque si usted está vendiendo su sustancia y buscando su dinero aunque es algo ilícito ajá. Pero no andé matando gente en la calle porque es el único que tiene derecho a quitarle la vida a un medio. Ok, ok. Entonces, ¿qué tiempo tiene 13 retirado de la calle? Bueno, mi hermano, yo tengo como 6, 7 años. Retirado. Yo no sé lo que se llama robarlo de nadie ni quitarlelo de nadie ni romperla. Ok. Sí. No, ya yo porque a ti yo te encontré te conocí en el semáforo limpiando cristales que ahí fue que yo vi tu situación y vi como te vi si te vi el ojo y vi wow, este muchacho me inspira a mí hacerle una entrevista. Entonces, ahí fue que yo me impiré yo lo voy a jalar para hacerle una entrevista a decirme ¿la quiere dar? Sí, no eso, imagínate le pedí a Dios mira, si a ti te me puso Dios en el camino que yo le pedí a Dios yo dije un día yo voy a hallar a alguien que va a querer que yo le cuente mi historia ¿me entiende? mira, mi hermano el día que a mí me pasó eso mira como yo me engranojo solo Dios y yo sabe porque yo estaba tirado en el piso que yo hacía así yo no podía parar wow, he vaciado tiene el ojo vaciado más de dos horas valía pero todavía Dios me preservó la vida bueno, ya vamos a dejarlo hasta aquí 13 13 de Herrera de Herrera dale un mensaje tú para la juventud y ahora ya que tú corrisse a la calle la aplicaste en la calle tuviste tu problema que te veo ya te vieron el público te vio averiado ya con un ojo menos por la calle a nivel de la delincuencia que eso fue la policía ¿verdad? ¿qué mensaje tú le dejarías a la juventud ahora mismo porque tú sabes cómo está la juventud bueno yo le suelto a la juventud de hoy en día que lo mejor usted vive una vida tranquila porque la calle no deja nada bueno yo ese día que me perdí ese ojo andaba con 57 mil pesos en los bolsillos y le dije a la mujer mía yo vengo ahora en 15 minutos y yo volví pero volví en 28 días y con un ojo menos a mi casa ¿me entiendes? la calle no deja nada bueno yo le suelto que trabajen que hagan lo bueno que lo malo no deja nada bueno lo que deje mala consecuencia bueno así que ya ustedes saben juventud ahora mismo los que andan los que andan rápido en la calle los chamaquitos ya ustedes vieron la situación de estos muchachos porque ustedes en la calle que eso es lo que deja la calle que en la calle no hay nada bueno en verdad en la calle en la delincuencia no hay nada bueno en la calle oye en la delincuencia hay tres cosas cementerio hospital o cárcel yo espero que este este muchacho el consejo que le dio a este muchacho le sea de bien y lo lo graben en la mente bueno mi gente muchas bendiciones para todos se me cuidan muchos no se le olviden comentar allá abajo y al que no te ha suscrito que 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 vio el video que no olvide suscribirse y activar la campanita así que mi gente ya ustedes saben bendiciones para todos y como siempre para adelante y con Dios a ti y con Dios